Hola queridos amigo, les habla KJ, el fantasma de los banqueros, hoy vamos a darle los mejores datos de la red. Atentos todas las personas suscritas. Como premio a su apoyo este día sábado, vamos a sortear una semana de datos VIP, les estaremos pasando al ganador, todos los días tres números los más fijos del datero KJ, para que se ganen un dinerito extra. Como vas a participar, muy fácil. Debes compartir este video, en tu Facebook, Instagram, o en Twister, y al compartirlo, me dejas un mensaje con un comentario acerca de mis datos, que tal te parecen y dejas tu nombre. Yo el día sábado estaré anunciando en el video de ese día a el ganador para que nos amen. Y afiliarlos, al plan VIP, por una semana. Ojo muy importante vamos a revisar que realmente lo compartiste ya que la vez pasado de 15 personas que escribieron solo 9 compartieron de forma real el video. Gracias y suerte a todos. Estos son mis datos. El dinero. El caliente. La bomba. El diamante. El diamante. Atentos. Aquí les dejo mi dato especial para hoy, no lo peles. El diamante. Gracias.